Estoy lista para mantener a un hombre mexicano. Guapo. Nazarobia. Nazarobia. Todo lo que no me dio Rusia me dio México. ¡Chile Nogal es mi favorito! Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Estás así, como todo cubierto así. Por eso tenemos esta cara, yo creo. Aprendí en México cómo decir gracias. Este es Pilmini. Lo pongo aquí. No puedes creer en todo que dice una mujer rusa. Tras tus huesitos. ¿Perdón? ¿Huesitos? ¿Huesos? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Muy bien, gracias! Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Sí, soy Ana y soy rusa. En México ya creo que un poco más que cinco años. Soy influencer y psicóloga. Ok, perfecto. Oye, entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti. ¡Obvio! ¡Hola, hola! ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Qué bueno! ¡Bien, bien! ¡Súper bien! Oye, cuéntame desde el principio para empezar. ¿De qué parte de Rusia eres? Yo nací en la ciudad más o menos chica que se llama Rizan y cuando tenía 17 años me mudé a Moscú porque entré a la universidad y entonces empecé a vivir sola desde que tenía 17 años. ¿Qué estudiaste en la universidad? Relaciones públicas y también aprendí idiomas, aprendí inglés y aprendí francés. Ok, entonces ¿sabes cuatro lenguas? Más o menos porque francés se mezcló un poco con español. Entonces ahora trato de recuperar mi francés. ¿Cómo aprendiste español? Yo empecé a aprender español cuando vine a México en 2018 en la escuela aquí de idiomas y también estaba tomando clases con una amiga mía que vive en Rusia porque ella estaba aprendiendo español en mi universidad y yo estaba aprendiendo francés. Entonces ella también me ayudó muchísimo. Pero estaba aprendiendo español literal diario durante cuatro meses y luego ya dejé de tomar clases y solo práctica, práctica, práctica. Pero yo estaba muy motivada porque para mí es muy importante si yo vivo aquí tengo que hablar español sí o sí porque yo conozco a las personas que viven aquí, por ejemplo, no sé, cuatro años, cinco años, ni siquiera pueden hablar español. Y yo digo ¿cómo sobreviven? Yo no sé. Sí. Oye, pero es que también hay que decirlo. Los rusos tienen una facilidad para las lenguas, lo he notado. No sé si es justamente eso su dedicación o se les da como la lengua rusa es difícil, tal vez a los otros se les hace fácil. ¿Tú qué dirías de eso? Yo creo que es más dedicación que talento porque en Rusia, en nuestra escuela, en la universidad, todo es muy estricto. Tienes que trabajar mucho, aprender mucho, entonces tenemos esta cosa en nuestra cultura. La educación rusa tradicionalmente es muy buena, ¿no? Sí, sí, nos dan información de todo. Digo, información muy profunda y a veces inútil, pero sí sabemos mucho. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Yo conocí a un mexicano en el mundial y él me invitó primero una semana a la Ciudad de México porque yo estaba en Nueva York. Una historia larga, no voy a cantar todo, pero una semana pasé aquí, dos meses después del mundial, y luego me dijo, si quieres puedes venir a México. Yo vine y primera vez me quedé aquí tres meses y medio, me fui a Rusia, luego regresé, bla, 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 y en 2020 ya me quedé aquí como para vivir. ¿Sigues con el mexicano? No. Yo te conocí porque vi un video que se hizo muy viral, ¿no? Yo decidí a salir a la calle con el cartel y escribí diferentes cosas como estoy buscando marido, necesito dinero para comprar diferentes cosas de lujo, por ejemplo Prada y Porsche, ¿sí? Y se pusieron virales, creo que salieron de las noticias. Me empezaron a escribir en Instagram que vieron que yo estaba buscando marido y que yo me apunto, si quieres ser mías, esposa, novia, lo que sea. ¿Algún buen prospecto? No. Había escuchado también que hay mucha competencia en Rusia entre mujeres porque hay menos hombres. ¿Tú lo consideras así? De verdad me preguntaron eso muchas veces, entonces yo hasta que chequé qué está pasando. Y de verdad, de verdad, en Rusia el porcentaje de hombres y mujeres es casi igual. Entonces, yo creo que el problema es diferente. Creo que los hombres rusos tienen estándares muy altos, pero porque pueden elegir entre chicas guapas, entre cuatro o cinco chicas guapas. Entonces, puede ser, es más difícil encontrar a tu esposa, pero también es posible. Para mí, como la persona que salí de Rusia desde hace cinco años, ahora yo ya no puedo considerar a un ruso como a mi futuro esposo. Porque yo no puedo ver, no sé por qué, cuando yo escucho que un hombre hablo ruso. No, por qué no, no me gusta. Me gusta hablar un idioma extranjero, no sé, es algo. Pero sí, creo que es porque hay muchas chicas guapas. También hay muchos clichés, ¿no? He oído muchas veces que las rusas les gusta estabilidad económica. Es decir, casi casi no andarían con un pobre. Todo el mundo quiere tener lana. En el mundo. ¿Quién no quiere? Porque lana y sexo son dos cosas más importantes en la vida de un humano no tan espiritual. Entonces, yo puedo decir que rusas a quien yo conozco normalmente eligen lo que les dice el corazón, no lo que el hombre tiene. Pero sí, hay muchas, obviamente, rusas, especialmente quien está saliendo del país, que están buscando el hombre con dinero. Pero eso no dice que ella no le va a amar o no le va a cuidar y todo eso. Porque rusas son muy amorosas y cuidan a su hombre siempre. Entonces, yo no creo que es algo malo. Contestando tu pregunta si una rusa podría salir con un hombre pobre o no. Pobre es una palabra bien fuerte. No sé qué significa eso. Pero también yo conozco a chicas que, por ejemplo, viven con su esposo y pagan 50-50. ¿Que una mujer rusa mantuviera un hombre? Sí, también hay. Hay, hay. Porque somos trabajadoras. Entonces, yo creo que hay posibilidad que eso pase. Si alguien quiere tener a Sugar Mami, una rusa guapa Sugar Mami, esto puede pasar. Búscalo mejor. Dedica a tu meta. Si haces un cartel de eso, créeme, te envías muchísimo más. Estoy lista para, estoy lista para mantener a un hombre mexicano. Guapo. Imagínate. No voy a decir más detalles. Perfecto. ¿Recuerdas recién cuando llegaste a México? Si tuviste algún choque cultural, algo que te haya costado mucho trabajo. Pues, aprendí en México cómo decir gracias. Porque antes no estaba diciendo gracias tanto. Pero aquí, como todo el mundo, hasta que adentro de la familia dicen gracias. Y, por favor, yo empecé a decir muchas, muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí. Y este me gustó mucho. Y luego cuando, por ejemplo, yo regresé a Rusia para pasar un rato allá, y estaba diciendo a mi mamá, ¿por qué no me dices gracias? Gracias. Sí, así. Y ella lo pensó y dijo, sí, nosotros no decimos gracias tanto. Y luego, en 2022, mi mamá llegó a México, empezó a vivir aquí, y también entendió que yo dije que es muy importante decir gracias, especialmente en México. ¿Qué se piensa en Rusia de los mexicanos? Yo creo que los rusos no saben mucho de los mexicanos. Las únicas cosas que saben son tacos, burritos, sombrero, tequila, carteles. También piensan que México está en América del Sur, sí. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de los rusos? Que los rusos son fríos, blancos, demasiado blancos, como me dijeron. ¡Demasiado! Es como, ¿cómo que demasiado? O que mujeres rusas son guapas, pero materialísticas, pero todo el mundo quiere tener mujeres rusas. Es decir, y que hay Putin en Rusia. Sí. Ok. Oye Ana, ve, ve lo que nos encontramos aquí. Tradicionalmente, tradicionalmente Rusia, potencia mundial en ajedrez, ¿no? Creo que sí. Mi mamá, de hecho, lo juega muy bien. ¿Sí? ¿Tú qué tal? No. ¿A ti qué español, de qué país te cuesta más trabajo entender? ¿De Chile? No lo puedo entender. Es que como hablan español, pero no es español de verdad. Se escucha como español, pero con mucha comida dentro de la boca. Yo creo que tenemos que cortar eso porque la gente... Saludos a nuestros hermanos chilenos. No conozco a muchos, ¿sabes? Como que... Por eso... Perdón, perdón, de verdad no tengo mucha experiencia, entonces no puedo decir. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Fe. Fe. No sé por qué. Porque me gusta como... Tiene dos letras y... No sé, me gusta la palabra y... El sentido. El sentido. El significado. El significado. No sé, solo me gusta esta palabra. Frase. Me da igual. Me estás diciendo que te da igual o es tu frase. Es mi frase. Ah, ok, ok. Me da igual. O me gusta la palabra terrible. 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 Ok, ok. Terrible. Que lo uso mucho. Terrible, terrible. Es terrible. ¿Hay alguna palabra que todavía no puedas pronunciar que se te coge este trabajo? Yo creo que hay muchas palabras. Sí, más técnicas que puede ser que yo no sé y puede ser que me va a costar un poco de trabajo de pronunciarlos, pero te digo que creo que español para rusos es más o menos fácil en pronunciación. Pro... ¡Oh, mira! En pronunciación. Pronunciación. ¡Oh, es tan fácil! Sí, ahí está. Gracias, señor. Hola. ¿Cuál es tu frase o palabra rusa favorita? Danietna Vierne. Danietna Vierne. Danietna Vierne. Danietna Vierne. Cuando dices sí, no puede ser en ruso Danietna Vierne, significa no, pero puede ser sí. Ok, ok. Yo como que dices, no, yo creo que no, así. Ok. Pero estás usando tres palabras raras juntos y es muy divertido. Se contrapone. Sí, sí, sí. Danietna Vierne. Sí. Por ejemplo, ahorita que hablamos de parejas también, ¿ustedes le llegan a su pareja como, ah, ¿quiere ser mi novia? o simplemente dan por hecho que ya andan? No hay el momento cuando tú estás saliendo con la persona, por ejemplo, si tú empiezas a tener citas con un hombre, ya sabes que, no sé, en dos semanas puede ser, si ustedes pasan mucho tiempo juntos ya son novios. Ok, ok. Porque yo ni sabía que en México tienes que decir, ah, ¿quieres ser mi novia? Oh my God. Y ya tú le dices, Danietna Vierne. Danietna Vierne. No estoy segura. ¿Es muy seria? Rusos mazonerían. Porque, imagínate, salir de la casa y hace frío, por ejemplo, menos 15. Y tú estás completamente cubierto y tienes que caminar, por ejemplo, no sé, 20 minutos. Y estos 20 minutos estás tratando de aguantar el frío y estás así, como todo cubierto así. Por eso tenemos esta cara, yo creo. ¿Cómo te gusta mi teoría? Está buena, pero para nosotros, wow, la nieve, un muñeco de nieve. No, me gusta nieve, me gusta nieve, pero una cosa es amar nieve y ir a disfrutar, ¿sabes? Nieve en algún lugar, ¿sabes? En la naturaleza. Sí. Y otra cosa es vivir en la ciudad porque también nieve se derrite. Entonces hace... Lodo. Es muy sucio, hay mucha agua y tú vives, tú tienes que hacer tu día cotidiana con este desmadre. Ana, música mexicana, ¿qué te la de? Ah, me gusta José José. Mi canción favorita es el reloj. Ajá. Reloj, detén tu camino. Guau. Y yo conozco las canciones de Luis Miguel. Peso pluma, me gusta Peso pluma. Órale, qué opuestos, qué rancas. Yo sé, pero me gustan diferentes tipos de música, no importa en qué idioma, como que yo puedo escuchar pop y rock en el mismo tiempo. Si es algo bueno y que me gusta. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin sol. Es muy bajo. No puedo. Es para... Es la canción para el hombre, no para una mujer. Está muy bien, cantas muy bien. A ver, cántame algo más. Te iba a decir hace rato, no puedes cantar peor que Peso pluma. Entonces... Pero no, ya me va a demostrar que lo haces muy bien. No, pero esta canción... ¿No escuchaste esta canción de Peso pluma que se llama Luna? Luna, dime tú. ¿No? ¿Escuchaste? Es muy, es muy melódica y muy interesante. ¿En serio? Yo creo que... Sí, yo creo que él puede cantar un poco. Un poco. Un poco. Oye, a ver, música rusa. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué te late? Zinfira. Es una cantante. ¿Una cantante? ¿Puedes decir? Sí. Que canta rock. Es muy buena cantante. Yo crecí con sus canciones. Un poquito más. Un poco. No. 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 No sabía que cantabas. ¿Quieres que te hagamos famosa? A tu cara ¿Más viral que tu cartel? ¿Más viral que mi cartel? ¿Quién puede ser más viral que mi cartel? Solo poner este cartel en el Tour Eiffel También puedes escribir canciones, eso no puedo ¿Comida mexicana? ¿Qué te lata? ¿Chicharrón? ¿Como chicharrón en salsa verde? ¿O chicharrón? Chicharrón seco ¿Ah, seco? Chicharrón seco ¡Órale! Especialmente chicharrón del 7-Eleven con vinagre y limón ¿Qué? Es lo mejor que puedes comer en tu vida También me gusta Mundet Sin azúcar Entonces chicharrón con Mundet Ahora entiendo que yo no como mal No, 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 es una broma ¿Cómo viene? Desde hace dos meses no comí chicharrón Pero, ¿qué más? ¿Guacamole? Ah, pastel de tres leches Ah, tacos de lengua Me gusta pollo con, ¿cómo se llama? Se me olvidó, este de chocolate Salsa de chocolate ¿Mole? Mole, pollo con mole Chile en nogada es mi favorito ¡Guau! Pero este es de la temporada Y tú sabes que yo no estaba en México en agosto Este año y el año pasado Entonces yo no comí chile en nogada Dos años o algo así Es muy triste Comida rusa, ¿qué recomiendas? ¿Qué te late? Me gusta ensalada rusa Que en Rusia se llama alivía Y también me gustan zirniki Es como pancakes de requesón ruso Lengua También comemos mucha lengua Y comemos... Me gusta también jala jetz Es como... ¿Cómo se llama? Gelatina de carne Que es muy difícil para extranjeros comerlo Pero es muy buen plato para rusos Ana, ¿qué te parece si buscamos algo de comer? Esta vez elegí un lugar muy ad hoc para la locación Un restaurante ruso Que nunca hemos comido ruso en el canal Y te elegí a ti para que seas la guía O sea, tú Ana Ok, ok ¿Te late? Me late mucho Vamos Ya estamos aquí A ver, cuéntame ¿Qué podría recomendar para un inexperto de comida rusa? Yo creo que a los mexicanos Especialmente les gusta mucho borscht Pues es una sopa con un sabor No tan fuerte de verdad Un poco dulcecito por el betabel Pero tiene carne Y tiene col A veces tiene papas Yo no pongo papas en mi borscht normalmente ¿Qué más? Hay empanadas rusas También puede ser que empanadas es algo más o menos parecido a la comida mexicana Por eso le puede gustar a un mexicano Es muy chistoso que aquí en México tienes que pagar extra para comer griechka Y en Rusia tienes que pagar extra para comer aguacate Muy caro, ¿no? Sí, sí, sí Aguacates son muy caros en Rusia Porque lo llevan creo que de México Puede ser de África también De América Latina ¿Y el sabor? ¿Vale la pena? A veces son malos Porque, ¿sabes? Aguacates creo que tienen una cosa que se llama homesickness Extrayan a la casa Entonces Nostalgia Nostalgia Una vez traté de llevar aguacates de México a Rusia Y llevé como cinco, ¿sabes? Duros Pensé, ok Llego y Y van a estar Ajá No, nunca van Se No maduran No, no maduran Se puse en mal Y ya ¿Qué más puedo proponerte? Golubzi Mira, golubzi es carne Envuelto en hojas ¿Tardutas? Ojos ¿Ojos? Ojos Ojas 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 Sería muy intenso Ojas Ojas de col Señorita, ya estamos listos Vamos a pedir bifstrogonof Y mejor en vez de cotleta Vamos a pedir pelmeni Porque es algo muy, muy ruso Y pelmeni ¿También puedo pedir que me traigas, por favor, vinagre aparte? ¿Tienes vinagre? Sí, gracias Mientras te sigo interrogando, digo, pregúntame A ver Interrogando Interrogando Dicen que las rusas vienen a espiar ¿Has oído eso? ¿Las espías rusas? ¿Qué piensas de eso? ¿Te quedaste muy serias, verdad? ¿O qué? No puedo hablar de este tema No puedes creer en todo que dice una mujer rusa ¿Te has confundido con alguna otra nacionalidad? ¿De Alemania? ¿En serio? Hace un mes creo A veces puede empezar creo que en México que soy estadounidense Gringo No quería decir eso No quería ofender a los gringos Ok, mexicano con báltica y rusa con suero Suero, sí, suero No sé mucho de báltico Nazarovia Nazarovia Que ni lo dicen, ¿verdad? No Ok ¿Qué es lo más mexicano que tú haces? Ah, no quito zapatos en la casa Pero tú sabes, ahora tengo tanto frío también en mi departamento Que no es posible ni quitar zapatos Sabes, con este frío Por ejemplo, ahora hace calor Pero en mi departamento hace tanto frío Todo el mundo me dice Pero eres rusa Estás acostumbrada Y yo digo Estoy acostumbrada que departamentos siempre son Súper calientitos En el invierno departamentos adentro estás muriendo de calor Y aquí no hay calificación Calefacción Calefacción Aquí no hay calefacción central como en Rusia Entonces tienes que sobrevivir como tú puedes Con la temporada de frío Entonces sí ¿Qué es lo más ruso? ¿Qué sigues haciendo? Yo creo que para rusas es muy difícil encontrar amigas en otros países Y no importa que el país Ajá Perdón, ¿cuál país? ¿En serio? Sí Yo antes yo pensé que puede ser algo entre rusas y mexicanas Pero luego cuando vine a Francia Las chicas rusas me estaban diciendo Es que no podemos hacer amigas entre franceses Y yo entendí en ese momento que el problema Es rusas, ¿no? Porque nosotros como que no podemos tener otras amigas Pero rusas o eslávicas, ¿sabes? No importa, ucraniana o belorusa o de Kazajstán puede ser Pero así somos, yo creo ¿Te han aventado pirojos en la calle? Cuando apenas llegué a México Estaba tomando clases, como te dije Con mi amiga rusa de mi universidad Ella antes vivía en México dos años Y me dijo Es que en México hay costumbre no poner falda Las chicas no ponen faldas Y ella dijo Pero me dio igual Porque yo hace calor y yo quería poner falda Pero luego estaba caminando en la calle Y empiezan a, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Whistle Chiflar Chiflar Como shh Así, ¿sabes? Como que yo te digo que normalmente no uso falda Pero no importa si uso, no usas falda De todos modos te están chiflando O dicen algo A veces, no mucho de verdad No mucho Y en un momento traigo la... ¿Y en un momento traigo la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! Ya llegó Ok, este es pilmini Y es como dumplings Tienen carne adentro Hay también dumplings rusos que se llaman variniki Que tienen, por ejemplo, papas adentro O pueden ser dulces Y tener cereza adentro Y como yo dije, normalmente lo comen con crema Pero yo prefiero comerlo con vinagre ¿Cómo lo como? Solo agarro uno Lo pongo aquí Y luego lo como Muy bueno Esta es la grichka 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 Esto es... Kohl Ensalada de kohl Fermentado, ¿no? Un poco de... En Rusia es más fermentado Aquí es como un poquitito Sí Y pues esto es carne de... De res Vamos a probar Pero lo tienes que comer juntos No me diste Ah, ok Ah, a ver Mmm Sí, juntos mejor A ver Déjame, te ayudo, ¿no? A ver Más chiquito Eh, yo amo grichka ¿No te gusto grichka? Me encantó Me asustaste Está muy bueno, está muy bueno ¿Quieres con crema? A ver ¿Quieres probar con crema? ¿O solito? Yo creo que solito, ¿no? Para saber el verdadero... Verdadero sabor El verdadero sabor A ver Ahí te va, Ana ¿Y sabes por qué, por ejemplo, me gusto con vinagre? Porque como que me parece que pilmini tiene mucha grasa Entonces cuando lo pones en vinagre es como lo hace menos grasoso A ver, Ana, ¿ya llevas un ratote en México? Sí Ok Ya deberías de conocer muchas frases mexicanas ¿Qué quieres decir? Que alguien anda tras tus huesitos ¿Perdón? ¿Huesitos, huesos? Huesitos, huesos, huesos chiquitos Anda, ¿atrás? Ajá De tus huesitos No sé, ¿qué quiere estar conmigo? Sí Pero adiviné ¿Qué quiere andar contigo, no? O sea, bueno, ¿qué quiere contigo? Así que le intereses, pues Sí, sí, sí Pero nunca escuché esta frase ¿En serio? ¿De dónde es esta frase? Pues aquí, muy mexicana No, pero hay de diferentes estados ¿Tú sabes de dónde viene este? ¿Es del norte o de aquí? No, pero mira, los suscriptores nos van a dejar abajo de dónde vienes ¿Qué quiere decir el mal del puerco? El mal del puerco es cuando comiste mucha comida y te sientes mal El que tienes ahorita Sí ¿Cómo se dice mal del puerco en ruso? Yo creo que no hay frase tal cual Te digo, una frase muy fea que puedes decir en ruso es Es como decir que yo comí mucho, pero se escuchó feo ¿Sí? Sí, 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 es como así Lo más, lo dices, puede ser con tus amigos A veces, pero si eres hombre, ni siquiera una mujer lo va a decir ¿Qué quiere decir que alguien colgó los tenis? ¿Colgó? Los tenis ¿Colgar es como poner...? Ajá ¿Colgó los tenis? ¿Ya dejó de trabajar? Eh, parecido Muy parecido, de una forma metafórica, digamos Ah, ¿ya se murió? ¡Qué horror! Sí, colgó los tenis ¡Qué horror! Sí Pobrecitos tenis ¿Pobrecitos tenis? ¿Por qué tiene el puerco? ¿O pobrecito él? No sé ¿Pero por qué tenis? ¿Qué quiere decir que alguien estiró la pata? ¿Por qué? No sé ¿Qué te imaginas? ¿Que algo pasó con su pie? Sería muy literal, ¿no? Es frase mexicana No sé Lo mismo, Anita Ah, perdón Pensé en el principio Y luego dijiste Ajá, dijiste, no Sería muy obvio, ¿no? Sí, sí, sí Pues no, era el truco, era el truco ¿Qué quiere decir que algo es de agrapa? De agrapa Aquí decimos, va a ser de agrapa ¿Algo de conexiones? No sé, no, no De agra... Tis Ah, oh my god ¿Cómo tenía que saberlo? ¿Por qué nunca escuché eso? Nunca había habido un invitado que estuviera tan mal en las frases Oh, perdón Perdón Ok, pues bueno, ya no soy mexicana, entonces No, no es cierto Me dijiste que soy más mexicana que rusa ahora, ya no A ver, bueno, te vamos a dar otra oportunidad ¿A qué hora sales por el pan? ¿Cuándo estás saliendo de la casa en la mañana? Cuando alguien te dice Ana, ¿a qué hora sales por el pan? Es que también quiere contigo Nunca en mi vida escuché Nunca ¿Has tenido más parejas rusas o de otros países? Mi último novio era mexicano Antes ruso y antes ruso Ok, más rusos entonces, ¿no? Más rusos Sí Qué buena matemática Dos plus uno Tres No, no quería, quería 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 como dejarlo claro, Ana ¿Qué quiere decir? Ponerle Jorge al niño ¿Por qué dices eso en voz alto? ¿Sabes lo que quiere decir? No, no tengo ni idea, pero se escucha muy mal A hacer el amor Pues es lo que pensé Ana, acabas de romper un récord del peor concursante de frases mexicanas Me gusta, me gusta ser la mejor siempre Entonces, si lo haces mal, hazlo mejor que todos Es por ahí, si vas a hacer algo malo, hazlo bien, ¿no? Sí, esa es mi favorita de hecho Exacto Pero bueno, yo siempre doy la oportunidad de réplica Entonces, a ver, tú dime alguna frase rusa Y yo te digo lo que quieras decir Ok, ¿brasad slava en la dieta? Árbol que crece torcido jamás su tronco endereza ¿Qué? No 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 Se traduzca como Hablar solo para hablar Como que tirar palabras Al viento Al viento Oh ¿Quieres otro? A ver, échame Ni pavión brovio Me estás insultando, Ana, eh No ¿Cómo? Ni de aquí, ni de allá, sino de todas partes No No enseñó sus emociones Hizo algo sin emociones Como que yo no moví mi ceja Ah, ok No moví mi ceja Hice algo y no moví mi ceja Soy pésimo en el ruso, pero voy a aprender Ok Voy a aprender, voy a aprender Vamos a aprender Y nos vemos aquí en un año para checar ¿Qué consejo le darías a un ruso que quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a un mexicano? Si quisiera ir a Rusia, ¿qué le dirías? Ah, lleva mucha ropa calientita Ah, prepárate para dejar sonreír Y llorar Ok, es una broma, es una broma De verdad, yo creo que en México prepárate para que la gente te reciba con mucho amor Porque en Rusia la gente ama a los extranjeros De verdad Hasta que tengo una historia Una vez yo quería reservar una mesa en un restaurante Y me dijeron Ay señorita, no tenemos disponibilidad para el día de mañana Y yo pensé Ok, los rusos aman a los extranjeros Y yo estaba allá con una mexicana Y le dije ¿Puedes por favor llamar y hablar con ellos en inglés? Pues obviamente no saben hablar español Entonces ella marcó, preguntó lo mismo ¿Y saben que le contestaron? Sí señorita Van a tener su mesa mañana Y yo dije Y eso no es la única experiencia También lo hice en un año con otra persona de México Entonces este es aprobado Que en Moscú especialmente aman a los extranjeros Entonces no es broma No, y también por ejemplo en Moscú si vas a los restaurantes Normalmente hay puras chicas, solo chicas Entonces prefieren a los hombres y a los extranjeros Dar espacio Porque normalmente si vas a un restaurante para comer Hay por ejemplo, no sé, 80% de mujeres y 20% de hombres No porque no hay hombres Pero porque creo que a los hombres no les gusta salir a comer afuera O algo así Órale, súper interesante Sí Y aquí por ejemplo cuando yo voy al restaurante Hay como 80% de hombres y 20% de mujeres Sí, así es Rusia Y depende a dónde vas Por ejemplo yo recomiendo mucho ir a Moscú o San Petersburgo Porque pues allá todo es más fácil La vida es más buena Pero si vas a ir a un lugar, a una ciudad más chiquita De verdad puedes estresarte Porque nunca, especialmente en el invierno Porque todo es muy diferente de lo que viste antes ¿Racismo? ¿Racismo en Rusia? Yo creo que sí en Rusia hay racismo Pero no solo a las personas que vienen de los países de ex Unión Soviética Ellos vienen para trabajar por ejemplo Aquí sí hay racismo Hasta que yo tengo una amiga de Tajikistan Y ella es bien inteligente y todo Pero por ejemplo si alguien escucha que ella tiene voz un poco diferente Pueden por ejemplo no rentar departamento Entonces ella me pidió ¿Puedes por favor marcar para tener una cita para rentar desde departamento? Así este tipo de racismo sí hay Pero a otras personas que vienen de turistas no hay racismo ¿Un latino viviendo ahí? No de turista viviendo ahí Yo creo que no hay racismo ¿Racismo en México? Ahhhh ¿Clasismo en México? ¿Racismo? No Yo creo que es clasismo ¿Define a México con una sola palabra? ¿Cactus? Ok No sé, tú dijiste una palabra Primera cosa que salió de mi boca Pero es un poquito No sé No sé ¿Define a Rusia con una sola palabra? Zima Ahhhh Inverno Inverno Ok 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 Anita Ani 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 Anichka 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 ¿Qué te ha dado México? ¿Qué te ha dado México? Ahhhh Crecimiento Yo soy otra persona y tengo completamente diferente vista de la vida Todo lo que tengo me dio México, todo lo que no me dio Rusia me dio México Yo muy agradecida que tengo esta experiencia ¿Qué aportas tú a México? ¿Qué le das tú a México? Espero que yo voy a poder Hasta ahora creo que solo doy un poco de felicidad con mis videos Pero espero con tiempo ayudar más con mis consultas que ahora empiezo a dar consultas como encontrar a tu esposa rusa y mucho más que viene Entonces espero que voy a poder dar más y más con cada año ¿Cuáles serían tus planes de futuro? Todo conectado con redes sociales Primero voy a empezar con consultas y luego voy creo que hacer un curso y también trabajo en el mismo tiempo con mi podcast y con mi YouTube Los que quieran saber justamente eso de conquistar una rusa que es muy común lo pueden ver en tus redes Nos podrías dar un adelanto, un consejo como conquistar el corazón de una rusa Hay pasos diferentes, si ya estás planeando una cita, primera cita con una rusa Yo creo que dos cosas que te ayudan son recogerla o pedir el Uber y traer flores Ella va a estar muy feliz y vas a tener la oportunidad para la segunda cita sí o sí Y las flores que no se las des en número par, ¿no? Sí, solo uno, tres, cinco... Dones Sí, es muy importante Pero ¿sabes qué? Ahora viviendo en México no voy a... ¿Cuántos hay? ¿Hay 20 o 21? Es que había escuchado que muchas personas en Rusia son supersticiosos Ya no tanto Pero si vives como, sabes, afuera de Rusia ya no te fijas en estas cosas tanto Bueno, Ana, Anita, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y te deseo mucho más éxito aquí en México Éxito a ti también, muchas gracias para invitarme Gracias a ti Es un placer Nos vemos pronto Nos vemos Bye Bye No 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 Gracias por ver el video.